Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, la muerte forma parte natural de la vida, aunque a veces nos cuesta abordarla o hablar de ella. Pensamos muchas veces en la muerte de las demás personas. La pregunta es si acaso alguna vez se nos ocurre meditar algo sobre nuestra muerte. Hoy en la primera lectura, el rey David se enfrenta a la suya, ya próxima, y se prepara para recibirla, dice una cosa muy bonita, como el viaje que todos emprendemos. Es una metáfora muy, diríamos, sugerente, que nos puede ayudar a tomar conciencia de esa realidad colectiva a la que todos nos afecta, más pronto o más tarde, y que es muy necesario que esté integrada en el paisaje total que nosotros dibujamos con nuestra historia, aunque a veces nos empeñemos en ignorarla. Bueno, llegado ese momento, o próximo a ese momento, como el caso este de hoy, resultan como muy instructivas las últimas palabras en boca de esas personas o de los personajes. Nuestra iglesia, por ejemplo, atesora las últimas palabras de Cristo en la cruz. Por eso, existe esa saludable costumbre del llamado sermón de las siete palabras, que es una manera de reflexionar sobre aquello que viene a ser como el testamento espiritual del Señor. Hoy la primera lectura, entonces, nos presenta las últimas palabras del Rey David. Y cuando las escuchamos, nos damos cuenta que no cabe duda que en las últimas palabras, en este caso de este Rey, en las palabras de la despedida, es donde más se condensan los afectos. Porque precisamente, vieron que la certeza de la separación obliga a la mente exprime de algún modo el corazón para que quede su esencia, para que quede como lo más importante en ese momento de lo que tengo que decir. Por eso hoy, tenemos que prestar atención a las palabras que sirven de testamento de ese gran Rey. Este Rey que nos ha acompañado durante estas semanas del tiempo ordinario. El Rey David, el Rey poeta, el Rey débil, el Rey frágil, también. el Rey que conoció el pecado y consciente de su debilidad, supo arrepentirse, supo humillarse ante Dios y supo buscar siempre con renovado empeño el querer de Dios. Estamos entonces presenciando hoy en la Palabra de Dios la despedida de este Rey, de este Rey del que se hace un hermosísimo elogio. Se dice de este Rey, fíjense qué interesante, dice, Él puso paz en las fronteras. Este elogio es muy oportuno que lo tengamos presente nosotros porque en este tiempo un poco atormentado en el que vivimos, vieron que lo que se busca por todos lados siempre es como paz. encontrar paz en las fronteras y las fronteras nuestras hoy no son seguramente las de los filisteos como tenía David. Las fronteras nuestras están en las relaciones con las otras personas o están en la frontera de lo que nos gusta y es bueno y de lo que nos gusta y es malo. entre lo que queremos y podemos y entre lo que queremos y no podemos entre lo que sabemos y utilizamos bien y entre lo que sabemos y nos sentimos tentados de utilizarlo mal. Y se pueden hacer muchas reflexiones sobre este tema de las fronteras. bueno este hombre grande este gran rey que será el modelo de los reyes solo superado por nuestro Señor Jesucristo el rey de reyes este gran hombre hoy se despide y a su hijo que también va a ser el rey de ese reino le dedica esas palabras que escuchábamos hoy y es muy hermoso el tono de las palabras David había tenido muchas empresas empresas en el amor empresas en el dinero empresas en la guerra empresas políticas nosotros hemos repasado de alguna manera un poco estos días la vida de este hombre y nos hemos encontrado con un hombre que realmente es como muy hábil para las cosas de este mundo su vida ha conocido de todo la riqueza y la pobreza tiempos de gracia y tiempos de desgracia ha conocido la amistad y la cercanía de Dios y también el dolor por haberse apartado de él un hombre tan político que fíjense tuvo una esposa que fue filistea y por un tiempo estuvo trabajando con los propios enemigos un hombre interesantísimo un hombre que sabe manejar las circunstancias un hombre que sabe hacer dinero es como un hombre muy completo un hombre muy de este mundo y al mismo tiempo abierto al paso de Dios respetuoso de Dios es un hombre apasionante el rey David ha conocido los placeres de esta tierra ha conocido las traiciones de esta tierra ha conocido las alegrías del cielo podemos decir que es una vida que está cargada de experiencia y por eso podemos esperar que las palabras que ofrece David son también la síntesis de un hombre que tendría que decir como dijo el poeta confieso que he vivido pero a la hora de la muerte el testamento que él le da a su hijo el testamento que él le da a Salomón no es el testamento de a ver cómo vas a acrecentar las victorias no es tampoco a ver cómo vas a reunir tesoros como más grandes de los que yo junté sino que el tema la esencia eso que se apodera del corazón de David cuando tiene que darle a su hijo las enseñanzas fundamentales eso eso es una mirada hacia Dios y le dice guarda las consignas del Señor tu Dios camina por sus sendas guarda sus preceptos para que tengas éxito en todas tus empresas los consejos de David a su hijo no fueron los consejos de un rey al príncipe heredero sino que son los de un padre a un hijo para que su vida sea próspera en cuanto rey pero también en cuanto persona David como que va a lo esencial el testamento de él es únete a Dios y de ahí viene todo lo demás pareciera que David hubiera escuchado lo que un día dirá ese decidiente suyo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura prácticamente es eso lo que le dice David a su hijo Salomón busca primero busca primero el querer de Dios busca primero la voluntad del Señor cumple primero el mandamiento del Señor David consciente de las realidades de este mundo del bien y del mal de los seres humanos de los manejos de las políticas de las armas de las intrigas de los intereses conscientes de los caminos que muchas veces lleva el corazón del ser humano David exprime su corazón y le dice a Salomón lo primero es Dios lo primero únete a Él y cumple su mandamiento eso es lo primero hermanos yo creo que es una gran lección yo creo que es una lección como muy inmensa porque ahora nosotros podíamos atrevernos a preguntar ¿cuántos papás le dan esa lección a sus hijos? ¿cuántos papás tienen esa conciencia clara en su corazón y le dejan a su hijo un testamento como este? ¿cuántos papás le dicen la lección del amor a Dios por encima de todo y la conciencia de que si fracasan en eso fracasan en todo y si triunfan y vencen en eso entonces van a vencer en todo yo creo que esta es como una buena pregunta para que hoy nos quede en el corazón a cada uno de nosotros y mire que no son solo los papás los evangelizadores los catequistas los misioneros los predicadores los maestros tienen que preguntarse todos todos tenemos que preguntarnos si verdaderamente estamos dejando como lección fundamental de la vida ese únete a Dios David que conoció tantas cosas David que probó tantos sabores y que bebió de tantas copas cuando llegó el momento decisivo cuando ve que se acerca a la muerte se concentra en lo esencial bueno así culmina la vida de este personaje que hemos venido siguiendo estos días esa vida hecha de fidelidades pero también de infidelidades entregando a su hijo el pozo de sabiduría aprendida e interiorizada tras una larga vida de luces y de sombras de amor y de pecado por eso lo que quiere dejar a Salomón no son sus logros tampoco sus conquistas sino el tesoro de la fe en la misericordia infinita de Dios que por intercesión de María la Virgen la Madre de Dios y su esposo San José el Señor nos conceda hoy la gracia de tener presente en nuestras oraciones a tantas personas que a lo largo del tiempo nos han transmitido a través de su manera personal y concreta de encarnar los valores del Evangelio nos han transmitido un legado espiritual que ha sido y es alimento y orientación para nuestro camino que así sea el Evangelio Gracias.